Quiero encontrar el camino, hallar Sé que lo podré hacer El destino cambiaré Ya que si nos va Everybody get down Que si nos va Now stand up, stand up Este destino me atrapó I'm falling down Estás atrapado aquí junto a mí Déjate de oír el pasado está atrás Aunque tus llamados se escuchen más Santís fuerte sí que se oye tu voz Ya me cansé de esperar Yeah, yeah, yeah Yes, who is there? Un mundo por conocer Yes, who is there? Mi llama me sacaré Yes, who is there? Contigo lo miraré Yes, who is there? Y mi camino veré Yes, who is there? Alalalalalalalala Alalalalalala Alalalalalalalala Alalalalalala Con la ilusión ya no sé No sé